A veces te pregunto por qué yo Y solo me respondes por qué quiero Es un misterio grande que nos llame Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy Esto que soy, esto es lo que te doy Esto que somos es lo que te damos Tú no desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Aquí van mis trabajos y mi fe Mis mates, mis bajones y mis sueños Y todas las personas que me viste Desde mi corazón te las ofrezco ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que somos Esto que soy, eso te doy Te ofreceré, te ofreceremos Vi tanta gente a un domingo de sol Me conmovió el latir de tantas vidas Y adiviné tu abrazo gigantesco Y sé que sus historias recibías Por eso tu altar, luces, vino y mar Son signo y homenaje de la vida Misterio de ofrecerte y recibirnos Humanidad que Cristo diviniza Que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que somos Esto que soy, eso te doy Que te daré, que 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 te doy